Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales. En este caso, les vamos a traer un truco muy rápido y sencillo para quedar en una pública con sus amigos. Lo más probable es que este truco, lo más probable no, lo tienen que hacer primero ustedes para después invitar a sus amigos, ¿verdad? Porque si no, van a quedar solos. Vamos a partirlo en varias partes el video, ¿verdad? Antes que nada, aclarar, lo iba a hacer haciendo capturas de pantalla, ¿verdad? Pero siempre está el típico, ¡ay, es un truco! ¡No sale! ¡Tiraste del cable! No, no voy a tirar del cable. Lo que vamos a hacer es simplemente lo consiguiente. Ustedes, en la pantalla de arriba, van a ver, van a apretar Control-Al, Suprimir. Van a abrir Administrador de Tareas. Después lo que van a hacer es abrir Monitor de Recursos. El Monitor de Recursos, ustedes van a... Acá tienen el GTA V.Excel, lo que van a hacer es suspender Proceso y cuentan. Uno, dos, tres, cuatro... Son más o menos ocho segundos por ahí. Y van a continuar, van a reanudar el Proceso, ¿está? Reanudar Proceso, ahí les va a aparecer un cartelito. Y cuando entran de nuevo al juego, observen. ¡Pimba! Se fueron. Les va a parecer que todo el mundo se fue pública en uno. Van a quedar solos. Puede pasar que se vuelva unirgente. Al menos a mí me ha pasado un par de veces nomás. No siempre pasa. Pero ahí es cuando van a invitar a sus amigos. Hacen acá, invitar amigos. Yo lo más probable es que no tenga nada conectado. No, no tengo a nadie conectado. O aparte estuve haciendo mucha limpieza porque tenía mucha gente que no sabía ni quién era. Simplemente eso. Vuelven a mirarlo. Le puse la pantallita porque si yo le ponía las capturas de pantalla. Iba a estar el típico. ¡Ay! Pero tiraste del cable. No porque si tirás del cable se te desconecta el online. O sea, te vuelve a la campaña. ¡Pedazo de ignorante! Es un truco muy sencillo. La verdad que está bueno porque cuando querés hacer plata, necesitas hacer plata con tus amigos para ayudar a ellos. Para ganar experiencia, para ganar plata. Y siempre está el típico que te viene con la motito voladora y te intenta matar. Y digo te intenta porque muchas veces te mata. Y la verdad que rompe los huevos. Es molesta. Molesta muchísimo. Así que como siempre digo, compartí este video con tus amigos para experimentar esto que es mucho más fácil así. La verdad que está bueno. Es un juego que está muy bueno el GTA. Pero están los típicos, como están en todos los juegos, los típicos toca pelotas que vienen a joder nomás. Que se crean una cuenta pirata y tienen todo a full. Y ta. Agarran una moto voladora y están volando entre azotea y azotea para campearte. Que bueno, cuando estás agarrando un suministro, capaz que no te matan a vos. Pero ya te rompen el cargamento y ya te cagan toda la misión. Entonces, es un truco muy sencillo para quedarte en una pública sola. Así que, les pido que compartan con sus amigos este nuevo modo como quedar en una pública sola. Y como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscribirte. Si no lo estás, hasta la próxima. Chau.